¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien porque yo me encuentro de lo mejor Les aclaro ahora mismo, vamos a comenzar con la versión 1.0 Y después el clip que va a salir va a ser el de la versión 1.8 Que es la primera versión contra la última versión que ha salido Entonces bien, una vez aclarado eso, sin ningún problema No va a ser desde el inicio a fin porque si no el video dura ya muchísimo Ok, es digamos la mitad de cada uno La mitad de cada versión y eso es lo que van a estar viendo a continuación Entonces, eso es todo gente Estamos subiendo, estamos subiendo ¿Cómo se me complicaba esta madre neta? En la versión más sencilla, más sencilla se me complicaba Un huevo poder terminarlo, de verdad un huevo lo puede terminar una vez con varios compañeros Abrimos aquí la winch, esto es lo que necesitamos, la winch gente Un puta madre neta Y se me complicaba Horrores, horrores Y ahorita que ya andamos un poquito más crecidos, digámoslo así Ya no se me complica tanto Pero vaya, sigue siendo un juego difícil Sigue siendo algo de echarle mucho coco, ¿sabes? Ahí está esa chingadera No mames, no mames, no mames Tiene una cabeza de huevo, güey, neta Fuera de mamada tiene cabeza de huevo No me lo pueden negar Hemos encontrado, como ven, el martillo Ya sacamos el martillo Ahora, ¿qué necesitamos? Estamos en este cuartito como escondido Vamos a pasar por aquí, por si no lo sabían Aquí pasamos, sí Hay otro pasadizo Entonces necesitamos Verga, verga, verga esta pendeja Verga, 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 verga Ay, pendejo Que me ahogo Que me ahogo Pero no me muero, perra Me ahogo, pero no me muero Ahí sí que deja eso Perra, mauser Abrimos por aquí Uno, dos, listo Quitamos lo que viene siendo las tablas Chingada madre Sus trampas de esta pendeja Vamos Corre, 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 corre Que ahí viene Corre, que ahí viene Corre, que ahí viene Corre, que ahí viene Ahí a la vi A la vi, la vi Ahí viene, viene, viene Viene, 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 viene Vamos a escondernos Vamos a escondernos Vamos a escondernos Listo Estoy en el ataúd En el ataúd No me encuentra la hija de perra No me encuentra aquí Bien Nos esperamos un ratito Raza Sin pedos Yo creo que ya no viene Vamos a quitar una tablita por aquí Vamos a saltar esta chingadera Y vamos a pasarnos al otro lado Las pinzas Pasarnos al otro lado Verga, que no se caiga Uy, me da una cosa En cuanto esa chingadera se cae Vamos a quitar El ventilador Tenemos la llave Esta llave nos sirve para el Vamos a quitar aquí el tornillo Para la caja fuerte que está allá abajo Qué perra Qué, qué Cuando estamos así, güey No nos hace ni verga No nos hace ni pinches verga Estamos en la cárcel, raza No lo sé, no lo sé Nos vino aquí a visitar La pelona La mamá de la cabeza de huevo No lo sé Pero qué pasó, qué pasó, gente Me acaban de agarrar Mira, ahí hay una cámara por la izquierda Pues qué te puedo decir Déjame escondo para que se vaya esta chingadera No se va, güey No se va Neta, no se va Qué cabrona Pues vamos a aguantar un rato No queda de otra Aguantamos en lo que estás Ya se va Para poder quitar el otro tornillo Vamos, vamos, vamos Verga Y regresa Y regresa, güey O sea Piérdete, cabrona No tienes vida social O qué Chingada madre No te puedo creer, bro Ya, ya, ya se va Ya se va, ya se va Ya no nos ve Ya no nos ve Me acerco Listo, vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Abro Y empujo, empujo, empujo Con todo, con todo Con todo Chingo a su madre la puerta Chingo a su madre la puerta Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ay, 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 ay Que se me lengua la traba Que se le me... Ay Chingada madre Se me lengua la traba Va, raza Vamos a aventarnos por aquí No soy suicida Pero nos aventamos Ay Bien A ver Pero Bueno No hay pedo, no hay pedo Pasamos Tenemos La llave Una de las llaves más importantes Que viene siendo esta Aquí está la llave de carro Vamos por la llave de carro Vamos a abrir la cajuela del auto Sin pedos Vamos, 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 vamos La abro Y aquí está la llave maestra La llave maestra, raza Esta es la que necesitamos Para irnos a la verga Irnos a la verga Y ya Y ya, güey Es lo único Es lo único Aquí está esa chingadera Aquí está No mames No mames Corre, 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 corre Creo que esta es mi última vida, eh No, no estoy seguro No estoy seguro Pero tenemos que escapar de todas maneras Sea o no sea Ya Chingo a su madre Chingo a su madre Con esta me salgo Con esta me salgo Con esta me salgo Mamá, te palo Mamá, te palo Mamá, te palo Ay, qué pendejada acabo de hacer No te puedo creer No te puedo creer Corre, 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 corre Corre que viene, corre que viene Ahí viene, 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 viene Ah, Dios mío Te voy a extrañar, perdona Te voy a extrañar Pero es que ya casi me acabo el juego De todas las maneras posibles O sea Próximamente En Granny Todos estaremos Y escapo Claro que sí Por fin Por fin Por fin Por fin Después de un huevo De que tardamos A cada perra pieza Hemos podido salir Por fin Hemos podido escapar De esta cabrona El fin Uh Hija de perra Salió ¿Vieron? Solté Qué pendejo Lo solté Agárralo Agárralo Puta madre Puta madre No te puedo creer ¿Cuántos días me faltan? Estoy en el día 4, ¿no? El último día El último día No mames No mames Que en el último día Lo tengo que pasar Lo tengo que pasar Por puro orgullo, raza Lo tengo que pasar Es sí o sí O sea, neta No hay de otra Entonces, vámonos 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 Ahí está el martillo Tengo que pasar Agarrarlo Lo tengo Por aquí va a venir La hija de perra Por aquí va a venir Por la izquierda, mira Sin pedos Sin pedos Vamos, vamos, vamos No la veo No la veo Ahí está Y es que, verga No se escucha, ¿sabes? No se escucha Algo que también es un problema Se queda parada En los lugares, güey O sea, no hace ni verga Ahí en el fondo Tampoco está la otra puerta Para salir al patio Vamos a quitarla Una Puta madre Eran dos Eran dos veces, güey Era dos veces Es que si no me agarra Si no me agarra Y ya no me puedo confiar Nada Porque estoy en el último día Digamos, estoy en mi última vida, bro Entonces vamos La quitamos Sin pedos Sin pedos Sin pedos Que me la paso, eh Que me la paso Me faltan poquillas cosas Bueno, no tan poquitas, güey Y el pedo es que no encuentro Donde, donde más Donde más están las cositas Aquí no se quita Esa madre no se quita, güey Esa madre no se quita Verga Ese es con un candado, ¿no? O sea, era un candado Entonces tenemos que encontrar Otra llave Y abrir ahí Vámonos Por aquí Vamos a bajar Porque según yo Aquí abajo hay una llave azulita Entonces Padlock Efectivamente Esta es de esa llave Esa es de ese candado Estoy seguro ¿O no? Qué pendejo No la tenía que aventar No la tenía que aventar Porque va a venir Va a venir Verga, verga Corre, corre, corre Pendejo, pendejo, pendejo Solamente yo Solamente a mí se me ocurre Solamente a mí se me ocurre En el último día Me pongo a andarle de verguero Mira Así es Si es que yo te lo decía Ya te lo decía yo, bro No puedo obrer No puedo entrar No puedo entrar Puta madre Qué pendejo No te puedo creer Por aquí no puedo salir No Tampoco está la puerta Para el patio De todas maneras Esa puerta nunca la puedes ocupar Solamente Granny Entonces venimos por aquí ¿Dónde, verga Está la otra llave, güey? Hay una llave, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no me dice No me dice Que otra llave es O sea, le aprieto la puerta No me dice que otra llave Pero realmente no me deja salir, verga Entonces ¿Qué llave es? Ya tengo todo abierto Me falta una llave Master Key Necesito la Master Key La llave maestra ¿Y dónde está la llave maestra, verga? Aquí arriba estará ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, perra? ¿Qué dice ahí? Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, mames Escondo un Tantito Tantito, güey Deja que se vaya esa chingadera Y ahí viene otra vez Aguantamos tantito ¿Dónde está esa pinche llave, verga? No me digas que me voy a tardar En encontrarla Una única llave ¿Dónde, dónde, 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 dónde puede estar? ¿Dónde puede estar, verga? ¿Dónde puede estar, raza? No se me ocurre Tengo que buscar en los cajones Pero en estos de aquí arriba ya busqué, ¿no? Entonces Faltan cajones de allá abajo ¿Allá abajo hay más cajones, güey? No, sí Deja que esa chingadera baje Y listo Vamos despacito porque Ya nada más tengo una vida Y eso no me gusta No me gusta, no me gusta Me asusta Vámonos Ok Abrimos Por favor Dime que no me haces nada Dime que no me haces nada A ver si viene Con el ruido Porque está aquí cerquita Pues creo que no viene, ¿eh? Creo que no viene Vamos a asomarnos Va bajando, va bajando Que no nos vea Que no nos vea la hija de perra Le veo la pelona Te huelo, te huelo Huele medio culerillo, ¿eh? Como que no se lava el culo Entonces Vámonos, recio Vámonos, recio No hay nada aquí, verga No mames No hay nada Aquí debería de haber algo, ¿no, güey? Digo, o sea Una Una perra habitación Vacía Sin absolutamente nada De verdad Me lo estás diciendo No hay nada ahí Bueno Vamos Despacito Despacito Tranquilito Es que no hay nada No hay nada, güey No hay nada ¿Y ahora? Vamos a abrir esta puerta Tampoco hay nada Tampoco hay nada No te creo No hay nada aquí, güey Ok Esperamos un tantito Esperamos ratito Despacito Sin hacer ruido De verdad Este cuarto Ni siquiera en este cuarto Hay algo, güey Yo pensé que Aquí ¿Dónde más me falta Por buscar? ¿Dónde? Puta madre Puta madre Puta madre Vamos a subir un poquito La sensibilidad Porque siento que Ahora sí Ahora sí Que voy muy lento Como que muevo muy lento Este pedo Ahora sí Ahora sí Vamos a buscar Ya no hay pedo Si toco la campanita Yo sé que no se escucha Pero sé que esa pendeja Si escucha En cuanto toco la campanita O sea En cuanto piso esa cuerda Y ese es el pedo No, no No quiero que escuche Ahí está la llave esa Que dejé Entonces no hay nada Los cajones aquí Es que no hay nada Verga ¿Dónde está? ¿Dónde está la última llave? No me sale No me sale No la encuentro No digas mamás No digas mamás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí no estás Es que no se ve No se ve Por ningún lado Aquí tampoco ¿Sí? Aquí es donde En la última actualización Puedes bajar Es que no hay nada No hay nada No te puedo creer No te puedo creer No hay nada No hay nada Aquí 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 No he revisado A huevo A huevo A huevo Pero esta llave No es la de No es la No es la master key O sí No güey No es Ya Y con esta perra llave ¿Qué abro yo güey? ¿Qué abro yo? Con esta llave ¿Qué abro güey? No mames Qué pendejo la solté Qué pendejo la solté Qué pendejo la solté Está bien que no sepa Qué abro Pero Pero no mames ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay otra puerta? ¿Dónde hay otra puerta? ¿Y qué puerta está cerrada güey? No mames Es que no está Es que no está Es que No, no sé No sé Abajo, abajo Ay Qué pendejo Qué pendejo Ahí está Ahí está Era Era lo de la caja fuerte güey Qué pendejo Nunca abro la caja fuerte Neta Nunca, nunca, nunca Las veces que lo he pasado Nunca la abro Y ahora sí Vámonos Vámonos Listo Pues tampoco es tan tardado O sea, sí me tardé Porque pendejamente no sabía Pero listo O sea, sin saber La primera vez Pasado O sea No hay más gente No hay más Esta es la primera versión del juego Así tal cual Si es que llegaste Hasta esta parte Del video Pues eso ha sido todo Para el video de hoy Espero les haya gustado mucho Si es así Dejen un like Suscríbanse Y aquí están las redes sociales Por si quieren seguirme En ellas Un beso Un saludo Y chao